Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas porque empieza la que la hace. Bueno, aunque unos días tarde os traigo la lectura de Tarot de septiembre, ya sabéis que llevamos varios vídeos con esta dinámica. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta el Tarot, qué energías tenemos disponibles para crecimiento personal, para tener en cuenta y todas esas cosas que solemos ver en las lecturas de Tarot mensuales. Y antes de ponerme con la lectura os cuento algunas novedades que hay. Ya sabéis que en la página web yo hago lecturas de Tarot y que por allí podéis reservarlas, tanto la sesión de una hora, que es mucho más detallada, por videollamada, en la que me podéis preguntar lo que no entendáis y vamos hablando y viendo con las cartas un tema en concreto, o la lectura de una pregunta que es más sencilla, la envío por vídeo, no tenéis que estar presentes, y profundizamos o andamos solo en un tema concreto para ver qué tenemos que aprender de ello, qué se puede hacer, qué no estamos teniendo en cuenta y todas estas cuestiones. Pero se me ha ocurrido que podría ser una buena idea hacer lecturas de temporada, y en este caso hay dos ya en la tienda habilitadas. La primera es la de la Rueda del Año. Esta lectura está pensada para hacer una mirada a futuro, no de carácter adivinatorio, sino evolutivo, de todos los sábados del año, las ocho fiestas de la Rueda del Año Pagana, y vamos viendo qué energías nos trae, qué aprendizaje nos puede traer y que tenemos que tener en cuenta durante esa temporada. Me parece algo muy interesante, personalmente la hago para mí todos los años, pero bueno, creo que habrá personas que les pueda ser de ayuda, y he decidido este año abrirla a los demás para que si queréis hacer este tipo de lectura, pues podáis pedirla. Y ya os digo, es muy interesante ver qué aprendizaje o qué cosas tenemos que tener en cuenta cada sábado, cada cambio que hay en la naturaleza, y cómo eso nos afecta a nivel personal y podemos utilizarlo para un crecimiento mayor o para nuestra espiritualidad o nuestra práctica. Por otro lado, estarán habilitadas las lecturas de un solo sábado, es decir, ahora por ejemplo, nos encaminamos hacia Mabón, hacia el equinoccio de otoño y esa mitad oscura del año, por lo tanto, durante más o menos un mes va a estar disponible en la tienda la lectura de Mabón, en la que vemos qué energías trae para nosotros este momento en la naturaleza, qué tenemos que tener en cuenta, qué aprendizaje podemos tener de este sábado, de esta energía que nos pone delante para que trabajemos y este tipo de cuestiones que son muy interesantes. También es por vídeo, grabada en vídeo y yo os la envío para que la tengáis para siempre y no hace falta que estéis presentes, por lo tanto, pues puede ser mucho más fácil si tenéis horarios complicados. Así que bueno, dicho esto, os dejo los enlaces de ambas lecturas en la cajita de descripción y ahora sí, vamos con la lectura de septiembre. Qué energías vamos a tener disponibles durante el mes de septiembre para trabajar para nuestro mayor bien. Vale, esta carta va a representar la energía del mes de septiembre en general. Esta carta es de dónde venimos, esta carta va a representar la energía que va a haber disponible en el sentido de a tener en cuenta. Esta carta va a representar el aprendizaje o la experiencia que podemos obtener y esta carta hacia dónde nos encaminamos. Vamos a ir destapando a ver qué nos dicen. Vamos a empezar con la energía del mes de septiembre. Ha salido el arcano del sol, representa la victoria, el éxito. Es como una culminación en el sentido de logros de lo que hemos conseguido. Si os dais cuenta de dónde venimos, venimos de Lugnasat, que fue en agosto y que es el tiempo de la cosecha. Mirad aquí dónde están los trigos. Entonces es la celebración de todo lo que hemos conseguido y ya sabéis que todavía en septiembre sigue siendo esa parte de cosecha. Pero también empieza ese cambio de dónde venimos, de toda esa abundancia del sol, del verano, hacia dónde vamos, que ya es el otoño. Por lo tanto, es la celebración de todo eso conseguido y entrar alegres o victoriosos o con éxito al nuevo ciclo o al nuevo cambio de estación. Vamos a ir viendo cómo se relacionan con el resto de cartas porque esta es la que va a ir dándonos el matiz de cara a las demás. Vale. De dónde venimos o lo que venimos recapitulando de atrás y que a lo mejor puede traer todavía coletazos para septiembre es la emperatriz. La emperatriz es la autoestima, la determinación, también representa esa parte de abundancia y de fertilidad. En este caso, lo que podría estar diciéndonos es que todavía queda por cosechar parte de lo que hemos trabajado durante el año. Es decir, que todavía en septiembre puede darse esa sensación de recompensa o de manifestar o ir viendo ya manifestado, mejor dicho, lo que hemos ido trabajando pasos anteriores. Para mí tiene que ver sobre todo con la confianza y la fuerza, o sea, como el aprendizaje y lo que traemos del mes pasado. El mes pasado veníamos de Leo, que es el sol. Entonces, creo que es la energía que nos traemos presente, la fuerza y la determinación del yo para hacer lo que nos propongamos. ¿Por qué? Porque septiembre es un mes de cambios, es un mes de transformaciones. Entonces, necesitamos reafirmarnos o vamos a necesitar apoyarnos en esa parte del verano, en esa parte de agosto que traemos, en la confianza en uno mismo, en ser fiel a mi verdad, en saber qué es lo que quiero y ese brillo que tenemos todos. Entonces, vamos a ir viendo por qué nos dicen que esto es el apoyo o lo que tenemos que tener presente en este mes. A tener en cuenta, la reina de espadas. La reina de espadas, ya sabéis que las espadas representan el aire y tiene que ver mucho con el hecho de que el mes de septiembre, casi todo el mes pertenece a Virgo y el regente de Virgo es Mercurio, que es justo el intelecto, las ideas, el mundo de los pensamientos, la comunicación, el análisis de las cosas, el ser muy meticuloso, muy analista, muy lógico y la última parte pertenece a Libra, que es un signo de aire. Entonces, si os dais cuenta, se van a mover mucho por esa parte. La emperatriz estaría representada por Venus, que es un signo de tierra igual que Virgo y Libra, el regente de Libra, es Venus. Por lo tanto, estas dos reinas es como que se equiparan, como que se ayudan entre las dos. Pero la que hay que tener en cuenta, sobre todo, es esta. Esta es la que nos apoya. Es como la que da ese apoyo y ese empuje, pero la que hay que tener en cuenta es la reina de espadas. ¿Qué nos dice la reina de espadas? Que seamos lógicos, que tomemos las decisiones pensando las cosas. No hay arma mejor que el saber lo que hacemos y el por qué lo hacemos. No ser impulsivos. Si estuviéramos hablando de una deidad, por ejemplo, para que asociase el arquetipo, estaríamos hablando de Atenea, la diosa griega de la sabiduría, pero de la guerra también, de la estrategia. Esa sería la palabra, la estrategia. Tener una estrategia de cara a los cambios que vienen para septiembre y los cambios o aquellos, no conflictos, pero experiencias o aprendizajes que vayamos a tener. Que cuando tengamos que tomar decisiones, puede ser que sean decisiones rápidas, pensemos con la cabeza y no seamos impulsivos. De hecho, Virgo nos dice que hay que analizar las cosas, es perfecto, va al detalle y analiza muy bien todo. Entonces, ahí es donde nos tenemos que apoyar y lo que hay que tener en cuenta para este mes. De hecho, si nos volvemos al sol para ver cómo se relacionan estas dos cartas, aquí juntas nos estarían hablando de la conciencia, de ser conscientes de las decisiones que tomamos o de lo que decimos o de lo que hacemos. Porque el sol, eso representa esa parte consciente y esto, el mundo de las ideas, es decir, ser conscientes de lo que estamos pensando, de lo que vamos a hacer. Pensar lo que vamos a hacer. Pasamos a la siguiente carta que es el aprendizaje o la experiencia. En este caso es el 8 de espadas. Os voy a poner la carta de Raider para que sepáis cuál es y la tengáis en cuenta y entendáis mejor el mensaje. Esta es la carta del 8 de espadas. Como veis, es una mujer que está encerrada en lo que parece una prisión de espadas. Se ve el hogar o la ciudad a lo lejos. Parece que está tocando el agua, pero a la vez no. Luego vamos a hacer un ejercicio con esto porque para cada persona puede representar algo diferente. Y bueno, pues eso. Es como que está atada y no ve. Esto nos quiere decir que tenemos que abrir un poco la mente. si os dais cuenta realmente hay un camino. O sea, hay un camino hasta hacia el castillo o hacia adelante, donde quisiera ir. Lo que pasa es que las espadas están tan estrechas, tan cerradas, que parece o da la sensación de no ver esa salida. Lo que nos quiere decir es que a la hora de tomar decisiones o a la hora de enfrentarnos a los aprendizajes que nos traiga el mes tenemos que tener la mente abierta. No podemos enfocarnos o querer hacer las cosas obligados a un solo punto de vista y ponernos cabezones en querer hacerlo de una manera determinada, sino abrir la mente, también escuchar un poco la intuición, aunque tiene que prevalecer la lógica, pero bueno, escuchar también un poco la intuición y abrir ese campo y abrir los pensamientos, abrir la mente a nuevas experiencias, a lo mejor la forma para enfrentarnos a los aprendizajes que vengan o simplemente para movernos en la dirección que queremos, quizá no sea como nosotros tenemos pensado, es romper un poco esa parte estricta y metódica. Aquí volvemos a Virgo, Virgo es muy metódico y a veces ese método funciona muy bien, pero hay otras veces que a lo mejor no, a lo mejor por mucho que nos encabezonemos en hacer eso de una manera determinada, no es lo mejor y hay que hacerlo de otra y hay que hacer un nuevo método. Por lo tanto, cuando nos veamos, la experiencia es, en el momento en el que nos veamos sin salida, acorralados, o como que volvemos a lo mismo de siempre o que no podemos avanzar por donde queremos avanzar, hacer una revisión y pensar y ser inteligentes apoyándonos en la reina de espadas de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que deberíamos cambiar, dónde tenemos que cambiar el enfoque y cómo podemos hacerlo para conseguir lo que queremos. En ningún momento nos cierran el paso, es decir, podemos conseguir lo que queremos y podemos avanzar por ese camino siempre y cuando evaluemos cómo avanzamos. Lo que os decía de los pies, os voy a dejar aquí la imagen un poquito y piensa, más que nada siente, antes de pensar, para ti, ¿toca el agua o no toca el agua? Vale, si para ti toca el agua, o sea, si crees que está pisando el agua, quiere decir que tienes que conectarte o estás conectado a esa parte intuitiva y por un lado, escucha la intuición pero no te dejes llevar solo por las emociones, al fin y al cabo, el agua lo que hace es arrastrar y en este caso no queremos que nos arrastre, queremos tomar nosotros la decisión. Por lo tanto, si crees que está tocando el agua, un extra a tener en cuenta en este aprendizaje es que aunque hay que tener y escuchar las emociones y escuchar la intuición, una cosa es la intuición y otra cosa son las emociones realmente. Es, no te dejes sobrepasar por tus emociones, que las emociones no te arrastren, escucha la intuición y párate a analizar las cosas de una manera un poco más lógica este mes. Si para ti no toca el agua, quiere decir que, vale, estamos en esa parte mental, no nos dejamos arrastrar por esas emociones, pero cuidado con no ser demasiado fríos, no ser, estar demasiado mentales y ignorar lo que el cuerpo siente o lo que el cuerpo, en este caso la intuición, nos dice. Si os dais cuenta es un equilibrio, al fin y al cabo el equinoccio de otoño que es, es un equilibrio entre el día y la noche. Pues en este caso sería eso, hay que estar en equilibrio, ni exceso de emoción y dejarnos llevar solo por los sentimientos sin tener en cuenta lo mental que debe predominar este mes, ni ser solo mentales y no escuchar la intuición y ser tremendamente analíticos y fríos en ese sentido. Depende de si para vosotros toca el agua o no, pues ya sabéis para qué lado tenéis que regular. Hago un inciso porque editando la lectura me he dado cuenta de un error, ahí os estoy hablando del 5 de bastos, pero la carta original que había salido debajo es el 10 de bastos, que es esta de aquí. Entonces, pensaba daros solo la interpretación del 10, pero creo que todo pasa por algo y que puede ser que esa interpretación con esa carta sea lo que algunas personas necesitan o sea un consejo necesario escuchar, así que no voy a eliminar nada, voy a dejaros después la lectura como estaba hecha con el 5 de bastos y tened en cuenta esta carta que nos habla de no cargarnos demasiado, de coger nuestras cosas y las de los demás y a veces y a veces llegar a todo ayudar a todos pero muchas veces no se puede y eso acaba con nosotros agotados y sin tener tiempo para descansar y para lo que necesitamos realmente. Entonces, bueno, como un tener en cuenta que tenemos que parar, que tenemos que descansar y que no podemos hacernos cargos de los problemas de los demás o coger más de lo que podemos solventar en este momento. Así que ese sería como un tener en cuenta de cara al mes de septiembre especialmente, pues a lo mejor más para finales, el sacar tiempo para descansar, para estar con nosotros mismos y que al final cada uno tiene que seguir su propio camino. Vale, pasamos a la siguiente carta, esa es el 5 de bastos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Por un lado, ya sabéis que a mí no me gusta la parte del tarot adivinatorio porque creo que el futuro es cambiante en función de las decisiones que tomamos y lo único que nos da es una aproximación de si sigues en este campo de energía o si sigues más o menos por este camino, esta es la energía disponible que se podría manifestar. Pero no es un algo rotundo, exacto, por eso yo no trabajo a nivel adivinatorio. Pero bueno, en este caso ¿qué nos podría estar avisando? es por un lado si lo miramos a nivel social que puede ser que haya conflictos, que puede ser que el ambiente se revuelva un poco, esto sería para el mes ya más finales de septiembre, principios de octubre, más para octubre, que se vaya haciendo como una especie de caldo de cultivo y que a lo mejor a nivel social pues haya un poco más de tensiones. Pero a nosotros lo que nos interesa es a nivel personal y para mí esa carta lo que significa es retos en función de lo que trabajemos este mes. Si os dais cuenta después para el 25 de septiembre entramos en Libra y Libra va a ser el vínculo con un otro, la justicia también. Entonces para nosotros poder estar en armonía con el entorno, estar en armonía con lo externo tiene que haber una armonía interna y esa armonía interna es la que tenemos que trabajar este mes. Virgo es un signo de purificación también, de hacer purga de la salud, de hacer una revisión de nuestros hábitos, de nuestros valores. Aquí es como una carta muy caótica, por lo tanto lo que nos está avisando respecto a nuestro mes es ser conscientes de lo que puede venir después de si se nos desajustan nuestras rutinas, nuestros hábitos, si no estamos bien a nivel mental, toda esa parte. Entonces es hacer un balance de como anticipación. Eso también es muy de este mes, anticiparnos un poco a qué es lo que nos viene para para octubre más o menos y anticiparnos y poder trabajarlo ahora. Si por ejemplo sabemos que para octubre ya estamos centrados más en curso o estamos hemos cambiado de trabajo o no sé, mil cosas, cada uno, su situación personal, pues ¿qué puede, qué agradecería el tú del futuro que hicieras hoy? ¿Qué te agradecería? Intentar conectar con esa energía, también os podéis basar en años anteriores y y bueno, pues tener en cuenta que podemos trabajar para lo que hablábamos aquí, el camino que tengamos que tomar, ver nuevos enfoques, ver nuevos métodos para estar preparados para esa parte. Pensad que cuando entramos justo ya para finales de septiembre es cuando entramos en el otoño como tal. Aquí estamos en los últimos coletazos del verano, por eso tenemos el sol porque estamos en la última parte, septiembre casi todos ya lo entendemos como otoño porque bueno, pues es septiembre y ya estamos deseando ver las hojas naranjas caer, pero no hay que olvidarse que prácticamente todo el mes todavía pertenece al verano y es como su reino, su dominio, es los últimos días que vamos a tener más horas de luz que de sombra, por lo tanto, hay que prepararse, es como una especie de preparación para cuando llegue esa parte de sombra no tener bueno, pues que no se nos venga todo encima. Ya sabéis que en la sombra, en la mitad oscura, lo que se pide es ese trabajo de introspección, de transformación personal, de trabajo con nuestra sombra, con nuestros miedos, hacer una evaluación de todo el año y ver hacia dónde vamos a querer plantar nuestras próximas semillas y para hacer todo eso tenemos que tener la mente concentrada y el cuerpo preparado. Por eso, septiembre es muy buen mes para propósitos que tengan que ver con el hábito y con las rutinas. Lo que normalmente hacemos en enero que nunca funciona de ir al gimnasio o empezar una alimentación saludable, todo eso realmente para que tenga fuerza es mejor hacerlo ahora en septiembre. ¿Por qué? Porque es cuando todavía tenemos la fuerza del sol, cuando todavía estamos con esa energía que hemos cosechado y lo que va a hacer es crear unos hábitos para que nos ayuden durante la mitad oscura. Así que esas son las recomendaciones. Igualmente vamos a sacar una carta de consejo a ver qué nos dice para ver este mes. Vamos a utilizar este oráculo que ya sabéis que a mí me encanta que es de las lunas. Tiene que ver con astrología y bueno, pues vamos a ver qué nos dice. Un consejo para llevar este mes para que sea para nuestro mayor bien, para nuestro crecimiento personal y espiritual. y para integrar todo lo que nos ha dicho la lectura de tarte. nos ha salido la luna nueva y nariz. Luna nueva ya sabéis que son los inicios, los comienzos y dónde vamos a poner ese arranque. Y Arias precisamente es el primer signo del Zodíaco. Es nuestro arranque, nuestra capacidad de movernos, nuestra individualidad también. Entonces, creo que tiene que ver mucho y que el consejo que nos está dando es que tomemos acción ahora de lo que queremos tener preparado para el próximo mes que nos movamos, que no nos quedemos aletargados porque luego cuando venga todos los cambios que conlleva octubre, que suelen ser meses de muchos cambios y de mucha intensidad, no nos pille de sorpresa y nos abrumemos. Que si tomamos acción ahora y vamos adelantando ese trabajo, vamos a poder integrarlo mucho mejor durante la mitad oscura. Pensad que venimos de vivir unos años muy intensos con muchos cambios constantes, no tenemos una estabilidad como tal, cada año pasa algo y cada mes pasa algo y bueno, pues tenemos que ir adaptándonos a ese nuevo territorio. Entonces, podemos utilizar lo que queda de septiembre para afianzar todo eso, para crear lo que hablábamos antes, esos hábitos, esas rutinas, ese análisis y de nosotros mismos de ponerle intención de hacerlo desde una manera lógica y crear nuestra estrategia como haría Atenea para las batallas que puedan venir después en meses más intensos como pueden ser octubre y noviembre. Este es el consejo, esto es lo que yo interpreto. Ya sabéis que si tenéis interpretaciones pues me encanta leerlas en los comentarios. Creo que es un mes muy bonito, que es un mes de prepararse para la transformación es como si fuéramos gusanos de seda y nos fuéramos a convertir en mariposas. Si la transformación ocurre más adelante, luego ya para finales de año, ahora es cuando estaríamos preparando nuestro capullo donde nos vamos a encerrar. Es tejer esa parte para luego empezar la invernación y empezar ese proceso de transformación de la mitad oscura. Así que yo lo veo así, creo que esto es lo que toca ahora. Me parece un mensaje muy positivo, muy bonito y que toca ponerse manos a la obra que a veces nos da un poco de pereza pero creo que ya la gran mayoría y por lo que me habéis comentado ya sentimos esa necesidad de frío, esa necesidad de recogimiento, de volver a esa rutina y de dejar ya la parte del verano. entonces aprovechar toda la energía que nos queda ahora para encaminarnos hacia allí y que sea una transición del verano al otoño de la mitad clara a la mitad oscura lo más suave posible. Bueno, esta ha sido la lectura del mes espero que os haya gustado que sea de ayuda y como siempre si tenéis alguna interpretación os ha llegado alguna inspiración alguna idea o algún otro significado de lo que hayáis visto está genial tenéis que escuchar a vuestra intuición y tenerlo en cuenta porque si ha despertado eso por algo será así que espero que tengáis muy feliz mes de septiembre para muchos es nuestro momento del año favorito porque ya sabemos que el verano termina y todo lo que viene ahora de esa parte más mágica del otoño hablaremos de ello durante el mes por último deciros que ya sabéis que el año pasado yo preparaba las cajitas de los sábados cada vez que llegaba una fiesta de largo del año pues ponía en la tienda una cajita con productos pensados para trabajar esa celebración y han estado bastante tiempo sin estar sin venir y me habéis preguntado mucho por ello así que he decidido retomarlo y ya está la de Mabón en la tienda ya lo tenéis habilitado sabéis que va a estar pues más o menos un mes o así justo un poco para después de Mabón así que si os interesa si eráis de los habituales que cogíais estos rituales y los echabais de menos o no os dio tiempo a conseguirlos pues os dejo el enlace en la cajita de descripción para que le echéis un ojo porque la verdad es que bueno pues no solo sirven para el sábado sino para cada vez que queráis conectar con la energía de ese momento si por ejemplo tenéis la cajita de Lugna Sad tanto el incienso como el aceite no es necesario que lo utilicéis solo para Lugna Sad podéis utilizarlo cada vez que queréis hacer un ritual pues de abundancia de agradecimiento de celebración y de compartir todo lo que representa ese momento del año así que nada os lo dejo todo abajo dicho esto espero que tengáis muy buena transición hacia la mitad oscura del año nos veremos más por aquí y verán muchas cosas nuevas un proyecto pendiente es ese club de lectura ya lo tengo casi así que os avisaré tanto por Instagram como por aquí para cuando esté listo y nada ahora sí me despido hasta el próximo vídeo hasta entonces que felices que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar y que felices nos hagan 0 0 Gracias por ver el video